Buenos días de nuevo compañeros, es uno en Laguna, de nuevo no se como se dice nos queda, ya lo buscaremos, poliki poliki señores, yo vengo a hablar hoy de esas mujeres, no se enfaden señoritas, señoras uno tiene que hablar de mujeres también, yo hablo de hombres a veces, no pasa nada yo también a la defensa, señores, el que tenga algo importante que decide, que monte una conferencia para no comer el tarro a nadie, hombre, eso va para todos, yo el primero, que convide mucho el tarro a las personas a los coleguitas, a la familia, a amigos, conocidos, a todo el mundo, sin conocer a todo el mundo por eso, por eso, pero hay que tener cuidadito señores y que tenga algo importante, yo me lo dije, yo, mi hija, calmero, mi hijo, se acabó, tío si hablas tanto porque digo yo que tengo algo importante que decir, monte una conferencia, mi niño cristiano pero bueno, eso no era el tema, pero bueno, todo viene a colación, qué bonito y ahora, esas mujeres que parece que se acercan a ti, como que te están haciendo un favor y en resumidas cuentas te están diciendo, venga, tú me gustas, yo quiero algo de ti o te das prisa o me lo digo con otro, chacho, mi hija, vete con otro que hay prisa sobre eso, claro, porque, hombre, te estoy diciendo un favor date prisa, como no, no me da la gana no me da la gana, señores, que es que, es que también hay chicas que se las atraen, ¿no? y te van seduciendo poquito a poquito, despacito, parece que, parece que tienen paciencia a este tío tiene que caer, pues, coño, yo estoy haciendo un favor, yo soy más guapa que él unos cánones ahí de belleza que se crean ellas, ¿no? digo, se mosquean y todo, y se van pues mira, y luego aparecen con otro, mira con quién estoy ahora por no haber aprovechado la oportunidad señorita, por Dios, disfrute usted de su hombre déjeme tranquilito buenos días a todo el mundo, egunón, señores ay, 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 ay señorita, por favor, vístase, hombre